Sin duda lo tiene que concretar porque todavía quedan 11 minutos más lo que agregue Ramos Palazuelos. Perfilado Ergas. La jugó en corto con Aldrete. Y ahí sale el uruguayo, le pegó el balón. Está pegando en Cambindo que Esférico sigue botando. Ahí está. ¡Gol de Pico! ¡Gol! ¡Gol de las Pumas! ¡Lo metió Natanael! ¡Ahí está el brasileño! Un EFOR ilimitado. Está de retache. Actívalo con solo 10 pesos. Llegó Ananias Natanael para hacer una jugada llena de talento. Y vencer a Gudiño en este gol por México. Gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN figura. Bueno, qué fragilidad ya muestra la defensa de Cruz Azul. Parece que el golazo del chino los mató, los liquidó moralmente. Primero la jugada ahí en balón parado la hicieron entre Aldrete y Ergas como en cámara lenta. Se toman la finta a los jugadores de Cruz Azul. Después en el área es muy fácil. El Toro le baja a la pelota, al central, a Natan. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.